Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde el Congreso de los Diputados, donde a punto está de empezar la recepción con la que todos los años se homenajea la Constitución en su día. Hoy cumple 37 años. El de hoy va a ser un aniversario especial porque es la primera vez que llega en plena campaña electoral. Eso, por un lado, no va a alterar el normal desarrollo de este acto, que va a girar, como siempre, en torno al discurso del presidente del Congreso, pero, por otro, qué duda cabe que la coincidencia con la campaña va a marcar el ambiente. De hecho, lo está marcando ya y, además, nos va a dejar un puñado de imágenes, hasta ahora inéditas, de las que está muy pendiente en el patio del Congreso, por donde empiezan a llegar los invitados Isabel Ojeda. Isabel, ¿a quiénes has visto llegar ya? Pues ya ven cuál es el ambiente a estas horas aquí en la carpa que se ha instalado en el patio del Congreso de los Diputados. Todos los periodistas muy pendientes de esa llegada de esos representantes políticos, de la llegada del presidente del gobierno Mariano Rajoy, de la llegada del líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez. Ya hemos visto pasar por aquí algunos ministros y todos muy pendientes también de las novedades de este año, de la llegada de los líderes de los partidos emergentes, de presidente de Ciudadanos y también del secretario general de Podemos, que han sido invitados al tener ya sus partidos representación parlamentaria en algunas instituciones. A estas horas hemos visto pasar ya por aquí Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que como es habitual ha venido hasta aquí, hasta el Congreso de los Diputados, para denunciar el incumplimiento de la Constitución, pero después se ha marchado ya que no participa su partido en este acto. Entre las presencias que vamos a ver este año la de algunos nuevos presidentes de comunidades autónomas, como por ejemplo el de Canarias, Fernando Clavijo, o también el presidente de Murcia. Y entre las ausencias se repiten las del año pasado. No estará ni Íñigo Urcullu ni el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y entre los partidos con representación parlamentaria aquí en el Congreso de los Diputados no asistirá tampoco ni PNV, ni Bildu, ni tampoco Convergencia, Unión y Esquerra Republicana. Sí, algunas de esas formaciones han anunciado, han convocado para esta mañana o esta tarde actos también en torno a este día de la Constitución. Unos a favor, otros en contra. Vemos como están esperando, están llegando ahora más invitados que saluda Luis de Grandes del Partido Popular, le saluda al presidente del Senado. Son los primeros invitados que llegan. Al otro lado, donde hace un momento nos hablaba nuestra compañera Isabel Ojeda, podemos ver desde aquí cómo es ya amplísima, larguísima la lista de invitados que esperan ese momento ser saludados por los anfitriones de este acto, los presidentes del Congreso y del Senado. Los dos están recibiendo a los invitados, pero les decíamos antes que hoy es solo el presidente del Congreso, Jesús Posada, quien va a intervenir en el acto suyo. Es el único discurso que vamos a escuchar, aunque sí está previsto, es ya una tradición también en este acto, que los líderes políticos hagan una breve declaración a los medios a su llegada y hoy, pues como todos los años, toca hablar de si ha llegado o no el momento de reformar la Constitución, entre otros temas, siempre ligados a la actualidad, Isabel. Así es, el hecho de que coincida con una campaña electoral puede hacer variar esos discursos, como es tradición, comenzarán a comparecer aquí en esta carpa del patio del Congreso de los diputados, aunque se espera que, como es tradición también, la Constitución siga siendo la protagonista un año más. Sí, en cualquier caso, este acto, acto institucional que homenajea a la Constitución es un acto para defenderla y ensalzarla. Para eso asisten estos invitados. Estamos viendo ahora entrar por primera vez a uno de los presidentes autonómicos que se estrenan al presidente de la comunidad canaria, Fernando Clavijo. Entre las ausencias, siempre es algo a destacar en este acto, ya nos comentaba Isabel, la de otros, bastantes, la verdad, presidentes autonómicos, como otras veces no estarán, el presidente en funciones de la Generalitat Catalana, Artur Mas, tampoco el Endacari Urcullu. Falta también la presidenta Navarra, Usué Barcos. Y estas ausencias hay que sumarlas de otros presidentes que celebran en sus comunidades actos conmemorativos de la Constitución. Ese es el caso, por ejemplo, de Baleares, de Castilla y León, de La Rioja, de Cantabria o de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a las formaciones que tampoco asisten a la recepción están Convergencia, Unión, el PNV, Amayur, Esquerra Republicana de Cataluña, BNGA y Gueroabay. Y luego también tenemos el caso, lo comentaba también Isabel, de Izquierda Unida. Su candidato Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular Izquierda Unida, como han hecho representantes de esta formación otras veces, pues no asiste, sí asiste a la recepción, pero no se queda, se ausenta en protesta por lo que considera el incumplimiento sistemático de la Carta Magna. Siguen llegando invitados, son más de mil los invitados que todos los años asisten a este acto que convocan los presidentes del Congreso y del Senado. De momento los líderes políticos se están rezagando, no están llegando con la misma puntualidad que otros años. Jesús Posada y Pío García Escudero hacen de anfitriones desde las 11 y 35 minutos de la mañana y todavía no hemos visto, aunque sabemos que alguno ya está ahí esperando su turno para entrar en el Congreso a los principales líderes políticos, candidatos a las elecciones generales que se van a celebrar pues justo dentro de 15 días, el próximo 20 de diciembre. Es una de las grandes novedades de este acto. Vemos ahora entrar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Les decíamos que este homenaje a la Constitución es un tanto especial porque es la primera vez que coincide con campaña electoral. Llega ahora Fátima Báñez, la ministra de Empleo. La otra novedad es que por primera vez van a asistir Pablo Iglesias y Albert Rivera, aunque esta va a ser la segunda vez que visitan el Congreso ya esta semana. Estuvieron el jueves cuando se abrieron las puertas para que los ciudadanos pudieran visitar el Congreso, algo que siempre ocurre con motivo del Día de la Constitución. Hay que decir que el líder de Podemos también estaba en la lista de invitados el año pasado como eurodiputado que era de su formación, pero entonces declinó asistir. Los ministros de Economía de Interior y de Justicia conversan mientras esperan que llegue su turno para entrar al Congreso. Acceden a la Cámara Baja a través de esa carpa en la que ven detrás de ellos las banderas de todas las comunidades autónomas, Esmaite, Pagazour, Tundúa, junto al diputado de UPyD. En este momento en que las Cortes están disueltas por la inminencia de la cita electoral es la diputación permanente, el órgano que se queda de guardia es una especie de pleno, pequeñito, en vez de 350 invitados, tiene solo 51 y ahí están representados todos los grupos parlamentarios, pero en la misma proporción que han tenido durante la legislatura. Ven ahora llegar a Luisa Fernanda Rudi, quien fuera también presidenta del Congreso, Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, también es otra de las asistentes que ya han accedido al Congreso, acompañan ahora altos cargos militares. Bueno, el homenaje a la Constitución ha arrancado a primera hora de la mañana en la madrileña Plaza de Colón con el tradicionalizado a la bandera, excepto han asistido también los presidentes de las cámaras. Ven ahora a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, conversar de una forma muy animada con el presidente Jesús Posada. Y ahora la saluda también Pío García Escudero, el presidente de la Cámara Alta. Por cierto, que aunque las Cortes estén disueltas, ellos dos siguen ejerciendo como tales, como presidentes de las Cortes. Bueno, desde pasadas las once y media de la mañana están llegando los invitados a esta recepción, cuyo acto central va a ser el discurso institucional del presidente del Congreso. Después se va a servir un cóctel que va a poner el broche final a esta recepción. Llega ahora Rosa Díaz, la que durante esta legislatura ha sido portavoz de UPyD. Llega con el candidato de la formación a las elecciones generales, con Andrés Herzog, a pesar de que ahora no es diputado. Es otra de las excepciones de las asistencias. Antes mencionábamos a Pablo Iglesias y a Albert Rivera. Bueno, pues también es el caso de Andrés Herzog, que a pesar de no ser diputado, asiste a este acto. Pues ahí pueden ver en imagen al candidato de Podemos a las elecciones generales, a Pablo Iglesias. El año pasado declinó asistir, pero no podemos decir que esta sea la primera vez que visita el Congreso, porque ya les decimos que este jueves tuvo oportunidad de charlar con algunos de los ciudadanos que optaron por visitar el Congreso aprovechando que se celebraba la jornada de Puertas Abiertas. Acompaña a Pablo Iglesias, pues le vemos charlar con sus manos derechas, con Íñigo Errejón, el número dos de la formación, y también con su reciente fichaje, el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se presenta en la lista de Podemos por Madrid. Nos siguen llegando invitados. Vemos saludar en este momento a los presidentes, al director de informativos de esta Casa de Televisión Española, Miguel Ángel Bundín, ahora el director general de la Policía. Son muchísimas, es muy larga la lista de personalidades invitados a este acto, y por lo que estamos viendo, este año va a haber un pleno, no va a caber un alfiler en el Salón de Pasos Perdidos, en el que después se va a servir ese cóctel que hace de colofón a este acto, un cóctel en el que ya no podemos estar presentes con las cámaras de televisión. Se celebra Puerta Cerrada, pero un acto que siempre nos gusta, que da mucho juego a los periodistas, porque es la oportunidad que tenemos de partir, de charlar con los políticos, y además después de contárselo a ustedes, eso sí, sin que puedan escuchar su voz en directo. Tendrán oportunidad de saber qué dicen aquí en el canal, 24 horas y, por supuesto, en los telediarios de esta Casa. Bueno, y es un día para celebrar, pero también para echar la vista detrás sin recordar el referéndum, que hace 37 años aprobó la Constitución y el esfuerzo de quienes con un gran espíritu de consenso lograron ponerse de acuerdo. Ese fue el principal mérito de la transición. Casi 16 millones de españoles votaron sí a la Carta Magna. El 88%, millón y medio lo hicieron en contra, menos del 8%. Vemos en imagen a Soledad Becerril, a la defensora del pueblo, y también a personalidades de la vida política. Juan José Laborda, que ya no está en activo, pero que hasta hace muy poco ha sido senador. Francisco Fernández Marugán es el defensor adjunto a Soledad Becerril. Si les decíamos que aquel día, el día de la Constitución... Sí, nos vamos hasta el patio del Congreso a escuchar a Pablo Iglesias. ...pudiera aspirar a tener las mismas oportunidades. Pensamos que las élites económicas y políticas traicionaron ese pacto, que lo vendieron. Y ahora queremos decir que tenemos una deuda con nuestros abuelos y con nuestros padres. Queremos estar a su altura para introducir cambios en nuestra Constitución. Estamos en un momento constituyente y esta tarde tendremos el gusto de presentar, a través de cinco ponencias, las cinco garantías que expresen cinco grandes acuerdos que hay ya en la sociedad. Será un honor decir muchas gracias, 1978, hola, 2016. Dando las gracias a la Constitución que denunciando el régimen del 78, como empezó su discurso político. Nosotros seguimos pensando que hay un cambio de época, que hay una nueva transición, que de alguna forma el 15M construyó una nueva gramática política en España. El 15M puso encima de la mesa los ingredientes del cambio. Seguramente Podemos es la mejor expresión política de algo que, sin embargo, ya está funcionando en todo el país. Nosotros pensamos que España ha cambiado ya. Ahora se trata de que cambie el Gobierno y de que cambie el Parlamento. Esos cambios, que ya son una realidad en la sociedad, se tienen que plasmar en la Constitución. Con un enorme respeto y una enorme admiración hacia un pueblo que hizo que nuestra Constitución dijera que la riqueza tiene que estar subordinada al interés social. Esas cinco nuevas garantías que ya son un acuerdo en la sociedad, nosotros asumimos que tienen que estar en el texto constitucional que rija la convivencia en los próximos 10 o 20 años. ¿Sabes si nos pudiera dar más detalles de la operación Menina a la que aludió ayer, que afecta a la vicepresidenta del Gobierno? Y de paso, y con permiso de mis compañeros, saber si vio ayer a Rajoy por la noche y qué le pareció. Respecto a la segunda pregunta, por desgracia no, pero hoy buscaré un rato para ver al presidente. Creo que es una buena noticia que haya dado la cara ante la gente. Por lo que he visto en las redes sociales no se encontraba demasiado cómodo. Ya saben que nosotros pensamos que las comparecencias ante los ciudadanos, ante los medios de comunicación y la presencia en debates debería ser una obligación de todo aquel que sea presidente del Gobierno y de todo aquel que aspire a serlo. Respecto a la primera pregunta, bueno, es una pregunta que tendrá que responder Albert Rivera. Él ya ha dicho que no haría presidente a Rajoy. Ahora hay que preguntarse si estaría dispuesto a hacer presidenta Soraya Sáez de Santa María. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a quedar con la duda. Vamos a seguir trabajando para ganar las elecciones. Ya nadie puede negar el espíritu de remontada que se está viviendo y llegamos a las elecciones del 20D con muchísimo optimismo. Bueno, pues las declaraciones de Pablo Iglesias a su llegada al Congreso, su formación, como han escuchado, es partidaria de introducir cambios en la Constitución. Mientras Pablo Iglesias hemos visto que le acompañaba el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general retirado José Julio Rodríguez, que se presenta a estas elecciones en la lista de Podemos, en la candidatura de Podemos. Estamos viendo ya llegar a través de otra pantalla que tenemos nosotros a otros líderes políticos. Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, está ya en el Congreso esperando su turno de saludar a los presidentes y también de llegar hasta ese micrófono donde esperamos los periodistas unas palabras, unas declaraciones de los líderes políticos. Se refería a Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, a los cambios que su formación plantea proponer en la Carta Magna. Hoy es un clásico todos los años, toque o no, coincida o no con la campaña electoral, se habla de si hay o no que reformar la Constitución. Recordemos que fue hace cuatro años cuando se modificó por última vez, fue para recoger la obligación de que las administraciones limiten el déficit. Una reforma que fue posible porque PSOE y PP se pusieron de acuerdo para tocar, para reformar la Constitución. Recordemos que es necesario el apoyo de al menos tres quintos, el apoyo de tres quintos de la Cámara. Antes de esa fecha, en el año 92, en 1992, se hizo otro retoque constitucional. Este fue para que los europeos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales. Vamos a llegar al ministro de Defensa, ahora a Pedro Morenés. Hoy estamos calculando que este acto va a empezar con un poquito de retraso, porque son muchísimos los invitados que siguen esperando a esta hora acceder al Congreso de los Diputados. Sin duda que el Buen Día también acompaña a sumarse a participar en este acto en homenaje a la Constitución. Hoy es un día en el que, por supuesto, ven ahora en imagen al José Manuel Barreiro, él es el portavoz del Partido Popular en el Senado. Hoy, decíamos, es un día en el que echamos en falta, por supuesto, a los ponentes constitucionales que ya nos han dejado. Citamos a Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba, a Gabriel Cisneros y a Jordi Soletura. Sí podemos contar todavía con el testimonio de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien sí hemos visto asistir al acto, a Miguel Roca y a José Pedro Pérez Yorca. Ellos fueron los artífices, entre otros políticos, de la transición de la Carta Magna, de la que hoy celebramos su 37 aniversa. Vamos a volver ahora hasta el punto de directo que tenemos en el patio del Congreso para escuchar en directo las declaraciones de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista. Luego otra más de elecciones y, bueno, las preguntas que vosotros consideréis. Bueno, lo primero, buenos días. La Constitución de 1978 para los socialistas es el gran legado que nos dejaron nuestros mayores. Un legado del que nos sentimos orgullosos y, desde luego, también agradecidos. Y, por tanto, el Partido Socialista lo que propone es actualizar esa Constitución, ponerla al día y a la hora de la España del siglo XXI, para garantizar una España unida, unida en derechos, unida en libertades y unida también en las oportunidades que merecen nuestros jóvenes y también los mayores que ahora mismo están desempleados. Eso es lo primero que diría. Y, si queréis, ya otra de más política para las elecciones. Bueno, yo creo que la reforma constitucional claramente es la oportunidad que tenemos de poder hacer frente a los grandes desafíos que tiene España por delante. El primero, el desafío de la desigualdad. Y, para ello, nosotros proponemos en la reforma constitucional blindar los derechos y las libertades que ahora mismo están puestas en riesgo por las políticas de recortes del Partido Popular. En segundo lugar, tenemos que hacer frente a la crisis de confianza institucional que sufre nuestro país. Y, para eso, la reforma constitucional que proponemos los socialistas lo que trata es de abrir un gran debate sobre la reforma de la ley electoral y también mejorar los cauces de participación ciudadana. Y, finalmente, el desafío de la convivencia, que se está sufriendo ahora mismo en Cataluña como consecuencia del pulso independentista. Nosotros queremos caminar del Estado autonómico al Estado federal. En definitiva, reivindicar y reconocer las singularidades que tiene España y, por supuesto, también las singularidades que tiene Cataluña en nuestra Constitución. Y ahora, si queréis, os hacemos un par de preguntas. Un par de preguntas. La primera es que es una operación venina, como dice el señor Podemos. El señor Podemos. Bien, está bien dicho. Bueno, pues lo estoy preparando con mi equipo habitual. Estoy leyendo papeles. Llevo 15 meses al frente del Partido Socialista. He debatido en muchas ocasiones con Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, mañana habrá de nuevo un ausente de ese debate, que es el candidato a la presidencia del Partido Popular, que es Mariano Rajoy. Pero, en fin, haremos ese debate. Creo que lo importante es que en democracia hay que debatir, hay que contrastar proyectos políticos. Mañana lo vamos a poder hacer las cuatro formaciones políticas. Pero yo adelanto que hay un perdedor. Y es aquel que se esconde, que se oculta, que no va al debate. Y es precisamente Mariano Rajoy. Y, en segundo lugar, respecto a la supuesta operación, yo creo que lo importante es que la mayoría de españoles y españolas quiere cambio. Y, en consecuencia, si la mayoría quiere cambio, lo que no podemos hacer es que esa mayoría se divida. Porque supondría un freno al cambio. Y por eso yo voto, o pido el voto para el Partido Socialista, en el sentido de que somos los únicos que podemos garantizar el cambio político a partir del 20 de diciembre en nuestro país. Es que lo que se lo planteo de otra manera. Solamente si gana el Partido Socialista las elecciones habrá cambio político en España. Solo si gana el Partido Socialista. Y haremos lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular durante estos últimos cuatro años, que ha sido gobernar solo y frente a todos. Ha gobernado solo y frente a la mayoría parlamentaria en este país, que hemos estado representados en distintas fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, y ha gobernado solo y frente a la comunidad educativa, a los trabajadores, a la mayoría social con su ley mordaza, al sector cultural, a las mujeres. En definitiva, el PP lo que ha hecho ha sido confundir mayoría absoluta con absolutismo. Y lo que no ha hecho ha sido gobernar, tendiendo la mano ni a las fuerzas políticas que estamos representadas en el Congreso, ni tampoco a la mayoría social en este país. Y nosotros lo que decimos es que el único cambio posible viene de la mano del Partido Socialista, porque somos los únicos que se lo puede garantizar. A partir de ahí, yo haré todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular. Y es tender la mano a todas las fuerzas políticas para hacer frente a los principales desafíos que tiene nuestro país y que van a necesitar del consenso, del acuerdo, del diálogo, dentro y fuera del Congreso de los Diputados. Bueno, pues como están escuchando, los temas de campaña electoral están hoy centrando las declaraciones de los principales líderes políticos. Vemos ahora llegar Albert Rivera. Él es el candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones generales. Pues no sabemos si Albert Rivera va a acceder directamente al Congreso. No le estamos viendo ahora en imagen o va a esperar, sí, creemos que sí, va a esperar a poder llegar hasta ese micrófono para dirigir a los medios de comunicación que le esperan unas palabras como acaba de hacer Pedro Sánchez, el líder socialista, y antes que él, el secretario general de Podemos. Como ven, los temas de la campaña están hoy centrando las declaraciones a su llegada de los principales líderes políticos, que suelen ser, es lo que ha ocurrido otros años más institucionales, más alejadas del terreno político. Se refería Pedro Sánchez a los debates electorales y también al llamado desafío catalán, al tema catalán. Hemos escuchado ya al líder socialista, también al candidato de Podemos. Quedan por llegar al Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno. Hemos visto que ya está aquí Albert Rivera, ven al presidente de Ciudadanos, que lo que está haciendo ahí parado con sus acompañantes a este acto es esperar a que Pedro Sánchez termine de hacer declaraciones, algo que ha ocurrido. Ya han dejado de preguntarle los compañeros de la prensa que están ahí en la carpa esperando. Ya es Albert Rivera quien se acerca a ese micrófono en muy pocos segundos. Vamos a escucharle en directo. En primer lugar, quiero felicitar a todos los españoles. Hoy es el Día de la Democracia Española, el Día de la Constitución, el día que nos trajo democracia, libertad, prosperidad y una sociedad de bienestar. Y después de muchos años de esa aprobación de la Constitución, creo que hay que celebrarla en todos los rincones de España. Hoy Ciudadanos ha querido estar aquí en el Congreso de los Diputados por primera vez, con representación ya también en el Senado. Pero vamos a estar en la calle también. Hoy vamos a estar en Barcelona, en Nou Barris, haciendo el acto central, en el lugar más importante hoy para celebrar la Constitución, en Cataluña. También en mi tierra, en Cataluña, donde fue votada masivamente por los españoles, por los catalanes en aquel caso que apoyaron masivamente la Constitución, también hay que reconstruir el proyecto común español y hay que hacer partícipes a todos los españoles. Y yo quiero dirigirme también, por tanto, a todos los españoles y particularmente en Cataluña hoy vamos a celebrar ese Día de la Democracia. Hace casi 40 años los españoles nos pusimos de acuerdo en lo importante, en lo que nos une, en la convivencia, en las libertades, en el estado de bienestar, en la economía de mercado y en nuestra apuesta por Europa. Y hoy hay que volver a ratificar, en definitiva, ese compromiso con España, ese compromiso con Europa. Y creo que celebrar la Constitución en todas las plazas y pueblos de España, celebrarlo en todas las provincias, que es lo que va a hacer Ciudadanos, es fundamental. Así que, en este momento, que unos quieren romper nuestra Constitución y nuestro país, los que queremos seguir conviviendo tenemos que reformar nuestras instituciones, dar un nuevo impulso al proyecto común español, no para contentar a los que quieren romper España, sino para contentar a la inmensa mayoría de españoles que están pidiendo cambio, que están pidiendo una nueva etapa política. Y, por tanto, hoy, desde aquí, quiero decirle a todos, viva la Constitución, visca también la Constitución, para todos los ciudadanos de Cataluña que hoy nos escuchan. Creo que es bueno decirles también hoy a todos los españoles que desde Cataluña también muchos ciudadanos queremos participar de ese proyecto común. Y a los que quieren romper la Constitución, a los que quieren salirse de la ley, les invitaría a volver al consenso constitucional. En la Constitución de Cádiz participaron los catalanes, el catalanismo político participó en la ponencia constitucional, incluso fueron padres de la Constitución. Tarradellas apostó por un pacto constitucional. Todos los actores políticos del catalanismo político han participado de ese proyecto común. Y yo creo que en este momento, en el que hay un jaque a la democracia española en mi tierra, en Cataluña, es importante recalcar y remarcar que tenemos que estar juntos, que se puede dialogar con aquellos que están dentro del marco constitucional. Fuera de la Constitución no hay democracia posible, fuera de la Constitución no hay diálogo posible. Dentro de la Constitución podemos hablar de todo. Y, finalmente, también, hoy que estamos aquí en el Congreso, estoy convencido de que esta legislatura va a ser fundamental para la democracia española. No solo hay que actualizar nuestra Constitución, sino, sobre todo, hay que reformar y revitalizar las instituciones. Este Parlamento tiene que volver a ser la casa de todos los españoles, tiene que volver a ser el lugar de debate, de consensos, de diálogo, de discrepancia, pero tiene que volver a ser un lugar de control al gobierno, tiene que volver a ser un lugar donde los españoles se sientan representados. Así que hay mucho trabajo por hacer. Creo que lo vamos a lograr. Creo que con un cambio político el 20 de diciembre y un nuevo gobierno, un nuevo proyecto y nuevas mayorías podremos impulsar esos cambios. Y, desde luego, si nosotros encabezamos ese gobierno, tendremos la mano a los demás, a toda la oposición, para sumar juntos. La Constitución se hizo entre todos. La segunda transición democrática también la vamos a hacer entre todos. Y estoy convencido de que a partir del 21 de diciembre va a llegar ese nuevo tiempo. Muchas gracias. No, yo creo que existe la operación Salvata al Soldado Sánchez. Es la operación en la que el PP y el PSOE tienen que mantener el bipartidismo como sea y ante el hundimiento del Partido Socialista y la superación de Ciudadanos en todas las encuestas están intentando pactar básicamente si va bipartidismo decadente. Pero yo creo que no va a ser suficiente la operación Salvata al Soldado Sánchez. Creo que va a hacer falta muchos votos para darle la vuelta al bipartidismo. Estoy convencido de que ese pacto implícito PP-PSOE está en decadencia, que la mayoría de españoles quieren cambio y Ciudadanos, desde luego, es ahora mismo el centro de todas las dianas, incluso de todas las portadas e incluso de las cosas que no decimos, no solo de las que decimos. Así que, en ese sentido, quiero dejarle claro a los españoles que si queremos cambiar, si queremos ver titulares distintos, si queremos que la política vuelva a dar buenas noticias, necesitamos que el bipartidismo se vaya a la oposición. Necesitamos que el PP y el PSOE entiendan que ya hemos tenido suficiente. Y con todos los respetos, pedimos a los españoles una mayoría amplia para poder cambiar las cosas. No será suficiente solo ganar. Necesitamos poder ser libres para hacer cambios y, desde luego, con Sánchez y Rajoy no van a llegar cambios. Van a llegar, en definitiva, una mano de pintura azul, una mano de pintura roja, pero no van a llegar reformas a España. ¿Se refiere Barça, con a la ymechor? ¿A los cinco de las elecciones europeas por parte del millonario irlandés Danley? Ya... ¿Se arrepiente de haber concurrido junto con libertas? No sé si es el lugar. Yo estoy en que lo he respondido, ¿entonces el español? En Telecinco no. Ya he dicho que nosotros no tenemos donaciones ni de militares americanos, ni españoles, ni austríacos, ni de gobiernos venezolanos, ni de nadie. Nosotros nos hemos financió legalmente, hemos puesto nuestras cuentas en el Tribunal de Cuentas Y lo he dicho mil veces, lo diré, 200.000 si hace falta. Por tanto, nuestros errores políticos los hemos asumido, nosotros asumimos los errores políticos, también nos equivocamos, otros nunca se equivocan, hacen tripartitos con Esquerra Republicana, van con Bildu a las listas o pactan con partidos nacionalistas y con los Puyol, como el señor Rajoy, pero nosotros no, nosotros queremos un pacto y un proyecto político con los españoles y para España. ¿Pero por aquí? Hayan sido electos, pero sí están en el otro grupo de senadores los que lo son por designación autonómica y han sido elegidos por los parlamentos autonómicos que salieron de las urnas en las elecciones de mayo. Tanto los senadores de Ciudadanos como los de Podemos no son los suficientes para poder formar grupo parlamentario propio, por lo que forman parte del grupo mixto de la Cámara Alta. Bueno, en estas imágenes podemos ver a José Luis Aillón, es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Junto a él queremos ver al presidente del gobierno, sí, Mariano Rajoy. También nos ha parecido que está en ese grupo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María, es el equipo más próximo al presidente del gobierno. Están ahí esperando, les ha ocurrido como anteriores líderes políticos, a que Albert Rivera termine de atender a los compañeros de la prensa. Algo que sigue haciendo, por eso están ahí esperando en la puerta del Congreso. Vemos ya que se decide entrar la vicepresidenta junto al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La vicepresidenta es candidata a las elecciones por las vistas de Madrid, igual que José Luis Aillón, uno de sus más directos colaboradores. Les decíamos que este año, este acto institucional que sirve para homenajear la Constitución en su día, hoy cumple 37 años y va a empezar con retraso, pues vemos que este pronóstico se va a confirmar. Faltan tres minutos para las 12 y cuarto del mediodía, es algo que no recordamos que haya ocurrido en años anteriores. Hoy es mucha la expectación que rodea este acto, como les venimos contando, es la primera vez que el día de la Constitución llega en plena campaña electoral. Faltan exactamente 15 días para que los españoles acudamos a las urnas a renovar el Congreso y el Senado, y eso está marcando, por supuesto, que el desarrollo de este acto. Por fin accede al Congreso el presidente del Gobierno, así que vamos a tener oportunidad inmediatamente de escuchar las palabras también del proyecto de María María. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como saben, hoy celebramos la Constitución, aprobada el día 6 de diciembre de 1978 por una gran mayoría de españoles, y yo quiero en este momento hacer un muy modesto homenaje a la Constitución española. La Constitución española fue una de las operaciones políticas más importantes que se hicieron en nuestro país durante mucho tiempo. se supuso poner de acuerdo, tras una etapa muy complicada de nuestra historia, a muchísimos españoles, algunos que habían colaborado con el régimen anterior, otros que estaban fuera, otros que estaban en España en la oposición. Fue un momento en que se apostó claramente por la concordia, se apostó por el diálogo, se apostó por la tolerancia, y sobre todo se dijo, vamos a dejar de mirar al pasado y miremos hacia el futuro, que es donde vamos a estar el resto de nuestra vida. La Constitución nos trajo muchas cosas. Nos trajo libertad, nos trajo democracia, nos trajo la garantía de nuestros derechos individuales, la garantía de nuestras libertades, afirmó la unidad de la nación española y la soberanía nacional, lo que sea España lo deciden todos los españoles. La Constitución dijo que España era un Estado democrático y derecho, y que por tanto todos estábamos sometidos a la ley. La Constitución nos permitió entrar en Europa y entrar en el euro, que es otra de las grandes operaciones políticas de estos últimos años. Una, sin duda alguna, la vuelta a la democracia, la Constitución, y otra la entrada en Europa y en el euro. Y sobre todo, la etapa de la Constitución de 1978 coincidió con el momento de mayor progreso de la historia de España. España ha cambiado desde 1978 y era prácticamente impensable que pudiera hacerlo tanto. Hoy tenemos unas infraestructuras magníficas, somos la segunda potencia del mundo en turismo, tenemos un sistema de bienestar como muy pocos países en el mundo, con un sistema de pensiones público, con unos servicios públicos que atienden a la gente muy bien, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que, sin duda alguna, pues tenemos que seguir trabajando para mejorar, pero estamos a la cabeza de los países de Europa y de los países del mundo. Por tanto, esta Constitución, que ha sido modificada, como saben ustedes, en dos ocasiones, es una norma que goza de una salud muy buena, por fortuna, y bajo el ordenamiento de esta propia Constitución, pues hemos vivido los españoles durante muchos años y espero que sigamos haciéndolo en el futuro. Estoy a su disposición. ¿Es un paso ayer por la sexta noche? Espera, espera, a ver. Es que primero uno y luego otro, porque si es los dos a la vez es un lío. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo que el partido político que gane las elecciones debe formar gobierno. Bueno, eso ha ocurrido aquí en España siempre. Desde 1978, eso es lo que ocurre en la mayoría de los países y luego ya se hablará de cómo se gobierna. Pero creo que a estas alturas haya quien esté planteando un acuerdo de tres fuerzas políticas para desbancar a otra, que podía ser la primera fuerza política, creo que es un error y no me parece precisamente muy ajustado a los parámetros democráticos. En cualquier caso, la gente, los españoles, deben tener en cuenta los mensajes que algunos les están mandando. Yo digo que si no gano las elecciones, yo no formaré gobierno. Presidente, ¿el balance hace su paso ayer por la sexta noche, por favor? Pues la verdad es que estoy contento. Estoy contento. Tengo que decir que no era fácil, por lo menos para mí no fue fácil, porque eran muchas preguntas sobre temas muy diversos. Hombre, es verdad que yo llevo gobernando unos años y es mi obligación conocerme todos los temas, pero eran complejos. Algunos te los esperabas, pues que es normal que la gente te pregunte por el desempleo, te pregunte por los temas de los servicios públicos, pero había otros asuntos que eran más complicados. Pero salí contento. La gente me trató bien, sinceramente. Creo que fueron muy amables y, bueno, repetiría. Creo que ha sido una experiencia magnífica. ¿Gana usted se compromete o estaría dispuesto a actualizar la Constitución tal y como están pidiendo todos los grupos o al menos a explorar la posibilidad de consenso para esas reformas? Sí, efectivamente. Todo el mundo dice que hay que reformar la Constitución, pero tienen todos el mismo problema, que es que no se sabe exactamente qué es lo que quieren reformar de la Constitución. Entonces, yo no me cierro, evidentemente. Es decir, si alguien quiere hacer un planteamiento, yo estoy dispuesto a considerarlo. De hecho, lo hemos modificado dos veces y la última fue una modificación muy importante. Me la planteó a mí el señor Rodríguez Zapatero, porque era para decir en la Constitución que no podíamos superar determinados límites de déficit y de deuda pública. Eso era muy importante, el que las administraciones públicas estemos obligados a no gastar lo que no tenemos. Es un buen principio económico y es una buena forma de conducirse por la vida. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo no creo que sea la prioridad, sinceramente, hoy en España. Yo creo que la prioridad para los próximos años tiene que ser, primero, crear empleo. En segundo lugar, mantener y consolidar el sistema de pensiones y los grandes servicios públicos fundamentales. Me temo que defender la unidad de la nación y luchar contra el terrorismo. Yo eso son lo que he fijado como objetivos para los próximos cuatro años. Pero, desde luego, yo en absoluto estoy dispuesto a cerrarme y a escuchar a todos los demás. En cualquier caso, es importante que tengamos una Constitución por consenso. Y también es muy importante que haya algunas cosas que seamos capaces de acordarlo entre todos. Desde luego, la política autonómica y lo que sea España. Desde luego, la política de defensa. Eso es muy importante. La política exterior. Y a mí también me gustaría, de cara a largo plazo, ya tenemos el Pacto de Toledo, consolidar y concretar bien cómo vamos a financiar nuestras pensiones en los años venideros. Por tanto, creo que hay temas en los que es obligado que estemos todos de acuerdo. O, por lo menos, que lo intentemos. Y hay otros que, como sucede en cualquier democracia, por ejemplo, la tarifa del IRPF. El que gane, que haga lo que crea que es mejor para España. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues con Mariano Rajoy, creemos que ya terminan las declaraciones de los líderes políticos invitados al homenaje a la Constitución. Al presidente del Gobierno le hemos escuchado dos mensajes. Uno más institucional, digamos, más centrado en quienes hicieron posible la Constitución. Ahora vemos al presidente como saluda a los presidentes del Congreso y del Senado. Y otro mensaje también más político, como han hecho el resto de los candidatos. Isabel, ¿no sabemos si por allí ves alguna personalidad también pendiente que pueda hablar, que quiera hablar? Pues en estos momentos estamos los periodistas pendientes por si algún líder político o alguna personalidad más se acerca hasta aquí. De momento hemos visto ya pasar a los líderes de los principales partidos, al presidente del Gobierno, como comentabas, que acaba de comparecer ante los medios de comunicación. También al líder del principal partido de la oposición y a los líderes de los dos partidos emergentes, tanto de Ciudadanos como de Podemos. A lo largo de esta mañana, en esta última media hora, hemos visto muchísimo ambiente aquí en esta carpa del Congreso de los Diputados. Esta carpa que se instala como es habitual y tradicional cada año aquí en el patio del Congreso de los Diputados. Y hemos visto, como has comentado, a lo largo de la mañana muchísimo ambiente. Si me escuchas, creemos que dentro del Salón de Pasos Perdidos ha empezado ya el discurso del presidente del Congreso. Escuchamos a Jesús Posada. Sin lugar a dudas, el acontecimiento histórico más importante de la legislatura que acaba de concluir. En su primer mensaje a las Cortes Generales, el Rey nos alentó a mirar hacia el futuro, hacia los desafíos que se nos plantean a los españoles en esta nueva etapa de convivencia y a afrontarlos desde el orgullo por lo que hemos conseguido juntos en las últimas décadas. La historia reciente de España nos enseña que los españoles hemos sido capaces de afrontar grandes retos y superar muchas dificultades. Y la mejor demostración de ello es precisamente la fecha que hoy conmemoramos. Entonces, nuestro país iniciaba una etapa ardua e incierta en la que los españoles albergábamos muchas incógnitas acerca de cómo sería nuestro futuro. El deseo de la inmensa mayoría de los españoles era dejar atrás las contiendas del pasado y dotarnos de un nuevo marco de convivencia estable y pacífico, homologable al de los países de nuestro entorno. Aquel impulso modernizador y democratizador del pueblo español fue haciéndose poco a poco realidad. Es oportuno, sin embargo, recordar una vez más que no fue un proceso fácil y que la expresión jurídico-política de nuestra concordia fue la Constitución española de 1978, a la que hoy rendimos nuevamente homenaje. Con la Constitución de 1978 nos dotamos de un marco de convivencia en el que, por primera vez, cabíamos todos los españoles, sin imposiciones ni exclusiones, y que daba solución a conflictos seculares que nos habían enfrentado en el pasado. La Constitución de 1978 ha brindado a España el periodo de libertad, prosperidad y estabilidad democrática más prolongado de nuestra historia. Señorías, he querido hacer este relato histórico no solo para ensalzar las virtudes de la Constitución de 1978, que sin duda merece ser calificada de gran éxito colectivo, sino para poner de relieve que el espíritu constitucional sigue siendo el mejor camino para abordar los problemas que hoy se plantean. Durante los próximos años hemos de lograr que los avances conseguidos en materia económica culminen en la superación definitiva de la profunda crisis económica que hemos venido padeciendo durante más de un lustro. Hemos de consolidar el estado del bienestar, de forma que se garantice la plena igualdad de oportunidades para todos los españoles y sea capaz de dar respuesta a las demandas y necesidades de los colectivos más vulnerables. Hemos de llevar a cabo las reformas institucionales precisas para fortalecer nuestra democracia y lograr que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones políticas. Y hemos de recordar que una nación solo progresa si está unida en la consecución de sus grandes metas colectivas. Porque hoy, cuando algunos se empeñan en arrojar por la borda nuestro patrimonio colectivo, que es de todos, resulta más urgente que nunca expresar en voz alta esta condición. Hace algunas semanas, durante la entrega de los premios Princesa de Asturias, su majestad, el rey Felipe VI dirigía a los españoles este mensaje de unidad y de concordia que voy a repetir exactamente. Reflexionemos y valoremos con sinceridad y honestidad lo que los españoles hemos construido juntos, lo que nos une y fortalece. Alejemos lo que nos separa y nos debilita. Y apartémonos especialmente de todo lo que pretenda señalar, diferenciar o rechazar al otro. Y continuaba el rey, cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos, en nuestro propio ser, en nuestros corazones. Las divisiones nunca hacen grande a un pueblo, solo lo empobrecen y lo aíslan. Aquí termina las palabras del rey. Pienso, por tanto, que España debe renovar hoy la concordia que fue posible durante la transición y que se plasmó en la Constitución de 1978. Y dar respuesta a insólitos propósitos como el de los que pretenden romper España, con la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho y utilizando todos los mecanismos que la propia Constitución nos brinda. En otras palabras, solo con el derecho, pero con todo el derecho. Sabiendo transmitir al mismo tiempo a todos los ciudadanos y muy especialmente a los catalanes que nuestro proyecto es también el suyo, que sus aspiraciones y anhelos tienen cabida en España y que deseamos fervientemente que sigamos unidos, pues España sin Cataluña no sería España. Y le hemos de afrontar desde el diálogo y el consenso entre los partidos políticos, muy especialmente entre los que defienden la unidad de España. Al hablar hoy de desafíos, quiero hacer una especial mención al terrorismo de nuevo signo que nos amenaza el terrorismo yihadista. Primero, para expresar la más rotunda condena de las acciones terroristas perpetradas los últimos días, las últimas semanas y hacer llegar ya llegar nuestra más sincera muestra de condolencia a todas las víctimas del terror y a sus familias. Pero también para subrayar la oportunidad del pacto contra el terrorismo yihadista, suscrito el pasado mes de febrero por el Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, al que recientemente se han unido unión, progreso y democracia, unión, ciudadanos, el par y Podemos como observador. Porque con este pacto, al que me gustaría se sumase en el resto de las formaciones políticas, se pone de manifiesto la voluntad de responder al terror de la única manera posible, de la misma forma que lo hicimos contra el terrorismo de ETA, con unidad y firmeza. Se trata, en definitiva, de recuperar y actualizar los valores que hicieron posible la Constitución de 1968. Por ello, creo que siempre resulta enormemente oportuna la celebración de hoy, porque cada 6 de diciembre nos brinda la ocasión nos brinda la ocasión de hacer una renovada llamada a la concordia. Señorías, señoras y señores, el próximo Parlamento que los españoles están llamados a elegir dentro de dos semanas será, previsiblemente, todavía más plural que la actual. Deseo firmemente que ello se traduzca también en más diálogo y en constante empeño por buscar acuerdos que cuenten con el mayor respaldo posible. Diálogo que, por supuesto, y permítame insistir en ello, ha de ser siempre respetuoso con el imperio de la ley, que nos obliga a todos, y conforme a la Constitución, que sólo, pero puede, ser reformada por los procedimientos que ella misma establece. En definitiva, nuestra convivencia debe seguir basándose en la concordia, en el diálogo y en la lealtad al espíritu constitucional y, con ello, una España libre y tolerante con bienestar y prosperidad. Muchas gracias. Gracias. Pues ese ha sido el discurso con el que el presidente del Congreso ha defendido la vigencia de la Constitución el día en que cumple 37 años. Se ha referido Jesús Posada a quienes pretenden romper España. Ruptura ha dicho que impide la Constitución. Se ha referido también a la amenaza yihadista, ensalzando el pacto suscrito por PP-PSOE y al que recientemente se han sumado otros partidos. Estamos viendo ahora la imagen del saludo entre el presidente del Gobierno y los llamados líderes emergentes, Pablo Iglesias, Albert Rivera y, junto a ellos, Andrés Erzog. Esa es, sin duda, una de las instantáneas que van a tener oportunidad hoy de ver en todos los informativos, todos los medios digitales impresos. Es una de las noticias que han acompañado a este homenaje a la Constitución. Sigue ahora la charla entre Mariano Rajoy, podemos ver a Pablo Iglesias y también al ver Rivera en ese círculo estrecho rodeado por algunos de los muchísimos, unos mil, más de mil invitados a este acto que un año más han llenado a rebosar ese salón de conferencias, también llamado Salón de Pasos Perdidos, donde el presidente Jesús Posada ha hecho su discurso, el discurso que siempre es el eje central de este homenaje institucional a la Constitución. Les decíamos que el presidente del Congreso se ha referido a la unidad de España, también a la amenaza del terrorismo yihadista y también ha tenido palabras Jesús Posada para el nuevo Parlamento que saldrá de las urnas el próximo 20 de diciembre. Ha dicho que espera que en ese Parlamento, que se espera, será más plural, haya más diálogo y empeño en llegar a acuerdos. Han sido algunas de las claves del discurso que centra esta recepción, homenaje al día de la Constitución, al que también han asistido, como ven ahora en imagen, a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Para ella también ha sido su primera vez, como para algún presidente autonómico. Vemos también algunos de los ministros, diputados, que no han querido perderse la oportunidad de homenajear la Constitución el día en que cumple 37 años. El acto se sigue ahora celebrando, pero enseguida ocurrirá en privado. Va a llegar el momento en el que las cámaras de televisión dejen de facilitarnos esta imagen que ven en el centro el presidente del gobierno, rodeado por quienes quieran saludarle, porque la recepción continúa ahora, pero en privado, sin cámaras de televisión. En privado les decimos, pero con periodistas. Ese va a ser el momento en el que se produzcan los esperados corrillos, siempre tan buscados por los periodistas. El momento en el que los medios de comunicación tenemos oportunidad de conversar de una forma más coloquial, más en privado con los líderes políticos. Oportunidad de repasar la actualidad, actualidad que este año, desde luego, viene marcada por esa inminencia de la cita electoral el próximo 20 de diciembre, dentro ya justo solo de dos semanas. Tendrán oportunidad, por supuesto, de saber qué se ha comentado, qué han dicho los principales líderes políticos en esos corrillos, aquí en el canal 24 horas y, por supuesto, en los telediarios de este domingo. Por nuestra parte, desde el Congreso de los Diputados, es todo. Muchas gracias y buenos días.